Pero hay novedades al respecto porque se hizo el encuentro entre Tinelli, Segura, Segura de Tinelli y los demás, los Tinellistas y los que estuvieron allí representando a Segura. No se quieren cruzar. Después de toda la cantidad de barbaridades que se dijeron en programas, vía Twitter, por redes sociales, por sus allegados, bueno, pusieron dos de cada lado. Esos dos de cada lado se juntaron hoy por la mañana y hace un ratito terminó justamente la reunión con todos los detalles. Está justamente nuestro compañero Juan Carlos Fernández. Juan, bueno, ¿tenemos fecha? ¿Hay fecha? ¿Hay consenso? ¿O por ahora no hay nada? Bueno, a ver si se pueden poner de acuerdo de alguna vez, ¿no? Dicen máximos representantes, justamente coincide con Boque y con River, sus cabezas visibles, el reciente presidente, nuevamente electo en el día de ayer, Angelisi, más Donofrio, como banderas importantes de lo que es el movimiento de Segura o Seguristas y de Tinellistas, para ver si se pueden poner de acuerdo fundamentalmente en la fecha del nuevo acto electoral y también respecto de los asambleístas, si es que van a poder ser los mismos, si cambian esas caras con respecto a cuándo va a ser la nueva elección para elegir el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Tiempo de conferencia de prensa una vez de llevar a cabo la reunión. Estamos en un momento muy difícil que es fin de año y ver cuál es la fecha que se elige para que haya elecciones. Por el lado de River Adelanto, que nosotros hemos pedido que sea alrededor del día 23, porque estaríamos volviendo 22, 23 a Buenos Aires, pero hay que ver cómo está la posición de los demás clubes, que también tienen sus compromisos. Esto es confirmado que hay elección y no hay unidad. Lo que está confirmado es que hay elección. ¿El método cuál va a ser? ¿Lo van a cambiar? ¿Va a ser electrónico? El método va a ser lo que diga el reglamento, teniendo los cuidados necesarios para que no vuelva a suceder lo mismo, para que no salga 38-38. Para que no se peguen las boletas. Exactamente. Eso no va a volver a suceder. Vamos a consultar con el resto de los asambleístas, cada uno con su espacio, y la idea es que sea antes del fin de año. Creo que la AFA tiene muchísimos problemas para resolver, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias como dirigentes y resolver esto lo antes posible para que el nuevo gobierno, sea Luis Segura o Marcelo Tinelli, pueda empezar a trabajar. Creo que hay muchísimas cosas para hacer y, como te decía antes, la situación de AFA es compleja. ¿Quién asegura que no pase lo mismo? ¿Un cambio de votación, nuevos veedores? ¿De que se reúnan y que no sea otra vez un papelón? Yo creo que, seguramente, más allá del sistema de votación o no, lo que hay que cambiar, y esto sí lo hemos conversado en la reunión de hoy, es el formato de la votación. No puede haber tanta gente. Me parece que tienen que estar solamente los asambleístas y los integrantes del comité ejecutivo. Me parece que eso va a ayudar a que la elección sea más transparente y, además, me parece que vamos a tener que trabajar entre los dos espacios para que no vuelva a ocurrir lo que pasó.